Pues muy buenos días a todos y a todas las presentes, gracias por acompañarnos. Hoy venimos a daros unas fichas desde la Universidad de Elra, desde la Conferencia de Cultura y es que una propuesta de la Generalitat Valenciana, autonómica, ha elegido al municipio de Elra como cabecera de comarca que es y por su liderazgo cultural como población donde ofrece una ópera sobre ruedas gratuitas. Se trata de un proyecto de difusión cultural del SART Volant que queremos que visualicéis para seguir contándose en qué consiste y cómo pueden participar no solo los vecinos de Elra, sino de toda la comarca. Gracias por ver el video. 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 El proyecto consiste en un gran camión de 8 metros que se transforma en 12 para poder acercar la ópera a pie de plaza. El SART Volant, que es como se llama este proyecto que llega de la mano, como hemos dicho y como hemos visto del FALAU, la Sofía es un proyecto de difusión cultural que cuenta con la colaboración de diferentes administraciones públicas, nació en el año 2007 y hasta la fecha ha permitido a más de 50.000 espectadores disfrutar de este espectáculo de ópera de una manera más cercana. En esta edición son poco más de 20 municipios de toda la comunidad valenciana los que van a recibir la visita de los artistas del Centro de Perfeccionamiento de las Artes, que van a interpretar sobre ese escenario móvil la primera ópera que escribió Vicente Martín y Soler. El propósito, como os digo, es acceder a la ópera a cualquier rincón del territorio y en él es bien conocida la afición que tenemos por este género musical, contando con una asociación de óperas y conciertos, con un conservatorio en la ciudad. Hoy mismo finalizamos un seminario precisamente para entender la ópera, que ha sido todo un éxito. Debido a esa afición y a la relevancia que ha tenido el también este género musical, ha sido escogida también por parte de la Generalitat, son solamente la Comisión de Alicante y tres municipios, el de Pinoso y Alcoir, los que van a recibir esta propuesta cultural. Tendrá lugar este domingo a partir de las 10 de la noche en la Plaza Castelar, como digo, en Tadurito, y libreto se puede encontrar para descargarlo en la página de Sars, de este proyecto cultural, para que también se pueda seguir la ópera, a la hora toda lanzada, con más facilidad. Os hablo un poquito de Vicente Martín y Soler, ya que fue el compositor valenciano más internacional de todos los tiempos. Rivalizó en popularidad, nada más y nada menos, que con Mozart en la Viena imperial, y es todavía un gran desconocido para la gran mayoría de la ciudadanía. En esta obra, que se titula El tutor burlado, Jaume Policarpo propone una puesta en escena con una estética inspirada de las tarjetas postales románticas del siglo XIX, de colores pasteles, y el punto de contraste lo aporta el vestuario que está realizado por José María Adami. Conjugan colores más intensos, elementos actuales, y también se resalta la iluminación con Antonio Castro a la cabeza. El reparto de esta función, de esta ópera, del tutor burlado, está formado por artistas del Centro de Perfeccionamiento, entre ellos Aida Jimeno, Larisa Estefan, Ole F. Ledeyev, Omar Lara y Jorge Franco, junto con el cantante valenciano Gonzalo Monclano, con José Jaime Hidalgo y Carlos Sanchis, que nos acompañarán al piano en estas representaciones del espectáculo a lo largo y ancho de la comunidad valenciana. Creo que es una oportunidad única para los elbenses, para todos los vecinos de la comarca y de la provincia, que no deben desaprovechar, hacer que sea el municipio este domingo para disfrutar de la ópera a la fresca.